Bueno, se espera igual rachas de viento bastante fuertes, de moderadas a fuertes, y digamos se mantienen las temperaturas en las medias en el día, y también se esperan la incidencia de diversos frentes fríos, los cuales en las horas de la mañana puedan tener temperaturas agradables, pero a medida del día las temperaturas van a ir incrementadas.